Hola gente como tal, espero que estén de lo mejor que les traigo un nuevo video en el cual vamos a estar jugando Vlogs Rubits Pero vamos a estar tirando fruta hasta que me salga una fruta muy muy buena o hasta llegar a las 50 horas Vamos a ver que es lo que pasa, pero bueno, esperemos que no sea el caso Por cierto gente, estuve muy inactivo esta semana, estuve sin subir video durante como 7 días No se cuanto, pero estuve mucho tiempo sin subir videos, así que eso va a cambiar A partir de hoy me pongo el compromiso de subir video diario Y si no se sube video diario es culpa de mi editor, Weekly, es lo que hay Vamos a empezar a tirar las frutas, va, primera fruta de todas Vamos a ver cual es la primera fruta Tienes que estar 30 minutos, no, pero la primera Bueno gente, vamos con la primera fruta de todas, vamos a ver, espero tener un poco de suerte Comprar, no, me tocó la fruta a humo Esto justamente no es lo que quería, me la como Vamos a tirar la segunda fruta y esta va a ser con la cuenta de mi novia La cuenta de Jess, tiene 37 millones, le tocó la gira No, bueno, esta fruta no es lo que quería ¿Qué pasa? La tiro Vamos con la siguiente Vamos con la tercera fruta del día Espero que esta vez me toque una buena, por favor, porque ya estoy harto Me tocó la luz, la luz está bastante buena La voy a almacenar porque aparte no tengo frutas porque eliminé todas mis frutas en un video anterior Vamos con la cuarta fruta ahora y espero que me toque Me tocó la cohete Bueno, justamente esto no es lo que quería La voy a almacenar igualmente para que se la quede Jessica, pero no es lo que quería Vamos con la fruta número 5, creo, ya no sé ni siquiera en cuál es Ah bueno, no la quería para nada, la verdad Vamos, espero que me toque una buena hora Por favor, ya llevo toda la vida No, no me puede ser, me tocó la corte Bueno, esto no sé, la voy a comer Es que quererla no la quiero Mala suerte Vamos con la sexta fruta y espero que ahora me toque una que esté más o menos buena Esto no lo buscaba para nada y no lo quiero Así que la dejo acá nomás Vamos a ver que me toca en la fruta número 8 Acá espero tener un poquito más de suerte porque ya está, ya está, muchas cosas buenas Uh, bueno, esta fruta no está tan mal, es la arena, es la fruta arena Vamos ahora con la siguiente Y vamos a ver que me toca La fuego, esta fruta no está tan mal, así que la agregamos a la lista Vamos con la fruta número 10 Y espero tener un poquito Uh, mierda Vamos con la fruta número 11 ¿Qué me pone este tipo de ghost? Ah, me uní a Carlitos, no importa Espero tener un poco de suerte y me tocó la magma La magma no está nada mal Me gusta la magma Pero está, bueno Yo ya me voy a descansar Eh, una fruta arena Me la llevo también, me la voy a almacenar las dos Esta también me la guardo Tuqui, pa' casa Bueno, gente, ya llevo como 11 frutas Me voy un rato porque ya no da para más Guay, lo único que tenés que hacer es entrar cada dos horas y tirar No podés cansarte tanto Me cansé Me cansé de tirar frutas Así que me voy un rato Y que siga el huayco del futuro, se lo dejo a él Hola, nena Soy huayco del futuro ¿Y qué? ¿Qué pasa? Me puso un poco hot ahora Porque, bueno, hay que arrancar el día de la mejor manera posible Y para arrancar el día tirando frutas Yo no digo nada, pero lo digo todo Creo que ahora empiezo con la fruta número 11 Si no estoy equivocado Así que vamos a tirar Y a ver qué me to... Ya empezamos mal Lo empezamos mal No quería empezar así Ni siquiera veo la fruta Es invisible Me cagaron Ay, apareció de vuelta La fruta resorte me tocó Al almacenar ¿Qué les parece? Vamos con la fruta número 13 Y espero que me toque algo bueno, por favor Eh, ni tan mal Me tocó la luz Esta fruta me gusta bastante Así que suma Todo suma Me la subo, eh Ahora vamos con la fruta 14 Y espero, por favor, que sea una buena Bueno, no está tan mal la fruta fuego Pero me la voy a llevar Vamos con la fruta número 15 Y esta vez espero que me toque algo muy bueno O me voy de Bloch Fruit Voy a usar el truco sagrado Y me tocó Eh, ni tan mal Me acaba de tocar la fruta Phoenix Esta es una fruta legendaria No está nada mal Me la voy a guardar Esperen que les voy a arreglar la pantalla Porque lo están viendo mal Y capaz que no me creen Ahí está Ahí lo pueden ver bien Dice Phoenix abajo Bueno, la voy a guardar Porque se me va en internet y me mata Vamos con la fruta número 16 Y espero que me toque algo muy, muy bueno Voy a levantar las cosas Porque no quiero que me toque algo re No me gusta No me gusta para nada lo que veo Fruta número 17 Y espero que me toque una mítica Porque ya voy 17 La cohete me viene a tocar La necesito Vamos con la fruta número 18 Me tocó la gira Bueno Yo me conformo con cualquier cosa yo Ay, no me la puedo creer Vamos con la fruta número 19 Eh, me tocó la fruta luz Me sirve No es lo mejor que me puedo haber tocado Pero es muy buena Entre eso y la gira me conformo Vamos con la fruta Yo con esta presiento que me va a tocar algo muy, muy bueno ¿Por qué siempre me hace esto este juego, loco? Siempre me hace lo mismo Me parece que me va a dar una buena y me... Esperen, me tengo que ir a ver la grabación Porque no me puedo creer lo que acaba de pasar Este es el preciso momento donde suelto una fruta Me aparece un hacker, me la roba y se va Ah, no Block Fruit está 10 de 10 Vamos con la fruta número 21 Estoy a punto de terminar Pero bueno, vamos a ver Estoy haciendo el truco de la suerte Para ver si con esto me da un poquito más de suerte Y me toca la fruta El pasito del salto No, esto no fue suficiente Me acaba de tocar la cohete Para esto directamente no me da más nada, loco La voy a dejar en el suelo Ya no quiero más cohetes Vamos con la fruta número 22 Espero en esta tener un poquito más de suerte Que las frutas anteriores Eh, bueno, la fruta del con, la verdad No me esperaba más La voy a almacenar porque, bueno Vamos con la fruta número 23 Espero mucho de este número porque es el de short Así que vamos Primero voy a subir todas las cosas Porque me parece que es mejor Comprar Buda Bueno, tuve bastante suerte, no te voy a mentir Me sirve muchísimo la Buda Así que me la voy a quedar, obviamente ¡Apa! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Casi me la roba! ¡Ew! 6033 Un poquito de suerte Esta va a ser con la cuenta de mi novia Porque esta tiene más suerte con la mía Así que fruta número 26 Fruta número bonus Porque esta es una extra Vamos a ver que me toca Primero voy a subir todas las cosas Comprar ¡La luz! Bueno, ni tan mal No está tan mal Esto lo hice en 50 ¡Ah! Tengo que tirar la fruta porque no tengo espacio ¡Qué mala suerte! Bueno, ya fue La voy a esconder La voy a dejar ahí arriba El que se la encuentra se la queda ¿Qué les parece? Yo todavía no puedo tirar en mi cuenta principal Si no haría una tirada más extra todavía Pero bueno, me faltan todavía 15 minutos Así que no voy a tirar Esas fueron todas las tiradas que hice el día de hoy Y ayer también En 50 horas logramos conseguir todas estas 26 frutas La verdad que costó bastante Pero les tengo algo muy importante para decir No se alteren El precio total de estas frutas en tiradas fue este de acá Pero el precio en beneficio por el costo de cada fruta fue este de acá Y restando esto por esto me da esto La verdad es que no me esperaba que dé negativo O sea, perdí dinero Tirando frutas perdí dinero Eso no me lo puedo creer Pero bueno, es lo que hay Espero que les haya gustado Y este video de prueba Espero que haya servido para algo en un futuro Algo es algo Dale like o te pego un tiro ¡Suscríbete al canal!